Muy buenos días a todos. Es un honor para estar con ustedes. Sinceramente, cuando el presidente me llamó y me pidió para llegar a representarlo en este foro tan importante, yo ni pregunté dónde está Puerto Rico. Yo no hice ninguna pregunta. Fui muy excitada para llegar, especialmente cuando yo vi el nombre de la actividad, ¿cómo? The Forum of Mayors. Y yo tengo algo que siempre está en mi cabeza, que yo quiero conocer otras mujeres alcaldesas, porque en Belice yo soy la única mujer alcaldesa. Somos nueve alcaldes en el país y como ustedes han dicho, los problemas son iguales. Yo soy la alcaldesa de la capital de Belice. Nuestra capital fue construida después de un huracán lo más malo que he recordado en la historia de Belice. Se llama Hurricane Hattie. Y la ciudad de Belice fue el primer capital. Y mi capital, Belmopan, fue construido después de este huracán. Entonces, yo siempre digo que mi capital, mi ciudad, representa lo que se llama climate change. Ahora tiene un nombre. En aquel tiempo no tenía nombre. Tenemos poco tiempo para hablar. Y para mí, yo soy psicóloga de profesión, estudié en Cuba. Hace tiempo que no he hablado español, porque en Belice hablamos inglés. Pero me hace recordar el compañero José Martí, que en su libro dijo que urge la unificación de las Américas. Y yo puedo decir que de verdad es muy importante. importante. Y nuestra labor tiene que ver que tenemos que servir a la humanidad. Yo me siento muy cómodo aquí en Puerto Rico. Ustedes comen demasiado. Ayer, y con eso voy a terminar, por favor. Ayer, yo vi algo que no sabía si quería probar. Y yo decidí, el señor me dijo, mira, y él describió qué cosa es. En mi país tenemos algo que se llama cinnamon roll. Pero está muy gordo, ¿no? Pero la de ustedes es muy flaquito. Y tiene algo de pineal al medio. Y yo comí una. Después yo comí dos. Después yo comí tres. Por favor. Y anoche me llevaron a un lugar. Yo comí demasiado. Yo si no quiero estar comiendo tanto, porque si no voy a ampliar. Muchas gracias. En mi lengua materna, que es garífuna, yo tengo que decir, ¡séreme! No, no, no. Gracias por ver el video.